Filtración gorda de las imágenes de Isabel Pantoja después de todas las polémicas que están generando en Telecinco. Y esto lo quiero remarcar. Polémicas que se están generando en Telecinco, porque ya sabéis que Telecinco, desde que Isabel Pantoja les dio la espalda y les dijo, ahí os quedáis, me voy con el hormiguero, pues están cargando continuamente contra ella, obviando sus éxitos musicales y simplemente cargando contra ella con polémicas. Oye, incluso en estas fotos que vamos a ver a continuación, os voy poniendo ya las imágenes del vídeo que vamos a comentar en Fiesta de Emma García, incluso en estas imágenes que se la ve a la mujer disfrutando y estando tranquila, tienen que sacar lo negativo. Es importante que os quedéis hasta el final del vídeo y que pongáis atención en cómo te ponen las imágenes y en cómo, bueno, quieren elaborar una atmósfera negativa alrededor de la tonadillera. Hacedme caso, quedaros hasta el final, merece la pena. Si no me conocías, suscríbete en este canal, encontrarás las últimas horas de la Prensa del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, este es tu canal, suscríbete. Somos ya 142.875 personas. Estamos a punto de llegar a las 143.000 personas. Suscríbete, es gratis, muchísimas gracias a la comunidad y vamos a comenzar. Escuchad, atentos a esto. Tenéis que estar muy atentos a lo que dicen, ¿eh? Al público ahora le pregunto, ¿cómo os imagináis que está Isabel Pantoja, que sabemos que está siempre en Cantora? ¿Cómo os la imagináis? Triste, destrozada... Fíjate que a mí ya me extraña que haya imágenes de ella fuera de Cantora. Pues hay imágenes de Isabel Pantoja fuera de Cantora de hace tan solo tres días y poco tiene que ver su actitud como la está describiendo el público. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver un adelanto. ¿Os habéis dado cuenta de los sibilinos que son? Él coge y pregunta, oye, público, ¿cómo os imagináis a Isabel Pantoja? ¿Os la imagináis triste? ¿Os la imagináis derrotada y todo? Sí, sí, sí. Cuando sabemos que les dicen al público lo que tienen que decir. Y luego Emma García diciendo, me cuesta imaginar a Isabel Pantoja fuera de Cantora. Yo me pregunto, ¿esta gente tiene una cámara incorporada en el pendiente de Isabel Pantoja para saber lo que hace la mujer? Es que es increíble. Pero daros cuenta de lo que se viene ahora. Van a poner a una señora que va a evaluar morfosidácticamente, no sé ni cómo se dice, morfosilo, no sé ni cómo se dice la palabra, ahora lo veremos, a Isabel Pantoja. Es que daros cuenta del análisis. Lo más importante es que en todas las fotos es... Morfosicológicamente, perdón. Morfosicológicamente. Atentos. Está protegiendo primero con el brazo a la altura del estómago, lo que me está hablando de un estado de miedo, incluso de miedo con un poco de ansiedad porque hay tensión mandibular. Y hay una que parece que es más relajada en la que ella junta su moflete con el de otra persona. Perdón que os pare, es que quiero que lo veáis todo. Esto va a seguir, quedaros, darle like. Pero, ¿vosotros estáis viendo aquí a Isabel Pantoja con miedo? En serio, voy a volver a poner la foto en la que dice ella que tiene miedo. Doy para atrás. Y hay una que... En esta foto, Isabel Pantoja, ¿tiene miedo? Tiene miedo, incluso de miedo con un poco de ansiedad porque hay tensión mandibular. Y hay una que parece que es más relajada en la que ella junta su moflete con el de otra persona. Sin embargo, volvemos a ver que tira su brazo protegiendo esta vez incluso el corazón. Y esto es porque su estado de ansiedad ocupa su inconsciente para poder proteger las partes más importantes como serían el estómago y el corazón. También vemos... A ver, vamos a continuar. Pero de verdad, en una foto en la que está al lado de este señor que no sé quién es, está agarrada así del hombro por un lado y por otro, ¿no? Para hacerse una foto así. ¿Está protegiendo su corazón porque tiene miedo? ¿Esta gente ya no sabe qué hacer para señalar a Isabel Pantoja? Oye, Isabel Pantoja debe dinero a Hacienda. Sí, que pague. Perfecto. Pero hombre, de ahí a todas estas cosas que estamos viendo contra ella, a mí me parece increíble. De verdad os lo digo, ¿eh? Vamos a continuar. Está con el otro caballero y le toca el pecho. No lo hace con la mano abierta, sino que tiene la mano, los nudillos un poco encogidos. Esto habla de querer tener un contacto, pero en el fondo quererlo rechazar. Está incómoda y tiene ansiedad, pues ella siempre busca signos de crear una barrera o también de autoprotegerse. Bueno, yo no soy morfosicólogo, yo no soy morfosicólogo ni psicólogo, pero oye, a lo mejor se está haciendo la foto con una persona con la que no tiene tanta confianza, se han agarrado para hacerse la foto, ella ha notado que lleva la mano en contacto con el pecho del señor y ha dicho, oye, no tengo tanta confianza como para poner la mano abierta. Bueno, pues me quedo así. Que yo no soy morfosicólogo, ¿eh? Pero, hombre, de ahí a que todo sea por miedo, ansiedad y no sé qué más historias, no sé. Atentos ahora, ¿eh? Atentos ahora. Algo muy gordo tiene que pasar entre una madre y una hija para llegar a una situación así. Nos cuentan que Isabel Pantoja lo daría todo por cambiar el pasado. Al ver esas fotos le provocó una reacción que tuvieron que controlarla. Ella incluso pensó haber estado allí de alguna manera o una llamada, algo. Te vas a arrepentir el resto de su vida. ¿Qué es lo que le ha pasado? Que de esto se va a arrepentir el resto de su vida. Y que la nula relación con su hija le ha dejado hundida. En este momento Isabel Pantoja está en un estado, tanto física como emocionalmente, muy complicado. ¿Seguro? Tenemos en exclusiva las imágenes de Isabel Pantoja que lo cambia. Siente y acompañada del que podría ser su nuevo equipo. No habíamos vuelto a ver a Isabel Pantoja desde el mes de septiembre. Daros cuenta ahora. Por eso quería que escuchase esta última frase. Dice, acompañada de su nuevo equipo. Luego, por suerte, creo que es Amor Romero un poco más adelante que lo desmiente. Pero daros cuenta de que es que son muy civilinos. Daros cuenta que ya quieren dinamitar incluso la relación de Isabel Pantoja con su actual equipo. Su actual equipo con el que hace los conciertos, etc. O su actual equipo, ¿vale? Quieren dinamitarlo creando confrontación. Están diciendo, oye, tenemos estas imágenes donde, oh Dios mío, la vemos hundidísima a Isabel Pantoja. Pero es que además de verla hundida, es un nuevo equipo. Es que yo de verdad, esta gente no son capaces de hablar de los tres conciertos que tiene ya cerrados Isabel Pantoja y del éxito rotundo que tuvo el concierto anterior. ¿Tienen que hacer esto? No sé, ¿ellos cogen un hueso? Fecha de su último concierto. Tiempo en el que podría haber reflexionado sobre cuestiones profesionales. El lunes, las redes sociales de una peluquería cordobesa publicaban esto. Hemos tenido el placer de tener a Isabel Pantoja. Gracias por elegirnos. Unas imágenes en las que se puede ver a la cantante muy feliz mientras posa con el equipo del establecimiento. Un lugar en el que todo apunta la han tratado a las mil maravillas. Bueno, ya os voy adelantando que pasaba por ahí de casualidad. Creo que era Granada, pasaba por ahí de casualidad. Le hice gracias a todo el equipo, todo el equipo agradecido, pero todo el equipo de ese lugar en concreto. Es decir, el equipo de Isabel Pantoja no tiene por qué seguirla a todos lados. Entonces la mujer se va por ahí, se va, oh sorpresa, fuera de cantora a darse un paseo y a que le dé el aire y de repente pues le apetecía peinarse o maquillarse o hacer lo que le diese la gana. Y ya está, eso no significa que cambie de equipo. Es que son civilinos. Miren si no cómo va cargada de bolsas y el piropo que hay escrito en una de ellas. El espejo te dice guapa. Agasajos que podrían haber animado a la cantante a cambiar de manos a la hora de arreglarse para sus espectáculos. Madre mía. Y más teniendo en cuenta los rifirrafes que han tenido en los últimos meses con su maquillador y peluquero. La gira por Estados Unidos que realizó en marzo de este año fue el escenario del conflicto. Problemas que podrían haber hecho replantear al artista su continuidad con Antonio Abad, peluquero y Alberto Dugarte, maquillador. Fiesta se ha puesto en contacto con los estilistas cordobeses que han tocado por última vez a Isabel Pantoja. Vale, es Córdoba, no Granada, ya os he dicho que no sabía muy bien dónde era. Es Córdoba. ¿Sois vosotros los que vais a llevar su imagen a partir de ahora? No podemos hablar, lo siento muchísimo, pero no podemos darte ninguna información. Lógicamente, estas personas van a crear así un poquito la sombra de la duda para darse publicidad. Es que no hace falta ser muy listo para esto. Es que un poco más adelante lo van a desmentir. No podemos hablar, lo siento muchísimo, pero no podemos darte ninguna información. Es por respeto primero hacia nuestros clientes y luego hacia la persona. Mutismo al que se suman, tal y como impera en el séquito del artista. Pero ahí está la duda, ¿no? Escuchad. ¿Cambia de equipo? No. Yo te he tirado a decir eso, que no, que no cambia para nada de equipo. Esto ha sido una cosa puntual. Como se dice, como el pisuegra pasaba por ahí, pues ella pasaba por Córdoba, que tenía que ir a los médicos de Córdoba. Y su amiga, que también creo que es la dueña de la clínica de Córdoba, donde ella va, le dice, vente a esta peluquería porque le hacía falta el tinte y demás y no sé cuánto. Entiendo, entiendo que jugar al despiste de decir, no puedo reconocer si vamos a hacer el nuevo equipo o lo que sea, deja esa certidumbre. Pero sigue estando Antonio Abad y Alberto Duarte en el equipo para la gira y no se ha cambiado de equipo. Esto es muy sencillo. Han puesto unas imágenes normales y corrientes de Isabel Pantoja disfrutando por Córdoba, por donde le dice, va a los médicos, por la PTC, disfrutando. Me pongo un tinte, me voy para acá, me tomo un café. Ponen esas imágenes con una morfosicóloga diciendo que, oh Dios mío, qué mal está y qué miedo tiene Isabel Pantoja. De repente siembran la duda para crear sibilinamente conflicto con el equipo de Isabel Pantoja porque ya ha habido roces, por lo cual crean así un poquito de incertidumbre para que haya roces, repito. Y los de Córdoba, pues lógicamente dicen, mira, yo no te digo ni que sí ni que no, me doy un poquito de publicidad y encima quedo bien con Isabel Pantoja que no hablo con la prensa. Este es el resumen, pero es que es algo normal y corriente lo que ha hecho Isabel Pantoja, pero ya os digo que esta gente desde que Isabel Pantoja les dio la espalda, pues tienen que hacer este tipo de cosas. Voy a dejar aquí el vídeo, qué opináis vosotros, sobre todo de las fotos, me parece ridículo lo que acaban de comentar, pero bueno, es mi opinión, déjamela tuya en los comentarios, te mando un beso enorme, un saludito.